Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? ¿Qué estás hablando, papá? No quiero volver a México No modo, papá Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision